muy buenas a todos y bienvenidos al streaming número 8 de xenoblade crónica de estrés con nika nika suena yo decía 83 pero bueno no y alias y si haría 79 me podéis llamar alias también si queréis y bueno un streaming en el que nika lo dejó el lunes estamos a miércoles y va a adentrarse en la selva mac 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 que aquellos que jugaron a ser hombre y crónica el sudo dirán oye no es magna no es mac entonces y tiene algo que ver pronto lo veremos pronto lo veremos y nika dejó atrás la aldea suspiro esa en la que pasamos corriendo y estoy haciendo misiones es más tengo una pendiente que no pude hacer porque estaba para el mismo lado que no que la misión principal ya 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 que por cierto una de las cosas más bonitas que tenía la selva magna que era te acuerdas aparte de esas cascadas y yo me lo recorrí de punta a punta todo para desbloquear todo y ver todo todos los sí porque es aquí también no yo te estoy estoy recordando no no ostia está a punto de poderle un balizón al jefe fina no 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 es que me gusta me gusta me lo pasó con la misión me alegro mucho y desbloqueé bueno estuve en una zona que no había estado el pasaje cantabrisa y allí hay unos enemigos que no me puedo arrimar en rojo ni del sesenta y pico pero claro estuve ahí dándole dedos es una de las cosas guays que tiene el juego porque es bastante extenso el mapeado como para permitirte eso sí por lo que te estaba diciendo antes una a ver cositas bonitas e interesantes que había en la selva magna en la cascada la propia selva que estaba muy chula y algo muy especial había algo muy especial en la selva magna no te acuerdas que era algo muy bonito nada de hecho uno de los lugares más bonitos que he visto yo no solo en un rpg sino en un en cualquier mundo de un videojuego uno de los emplazamientos más bonitos un árbol muy grande y dentro del árbol exactamente hola yo estoy diciendo yo estoy diciendo que eso anda que no me he encontrado amigo bueno pero que le he hecho es decir yo solo te he dicho lo que había la selva magna no lo encontraremos aquí por favor sí una aldea no pon no no me molaría de hecho era yo diría que era lo más bonito de ese noble y 3 y me queda esperando que pasase el diálogo también la ciudad de los entidades la primera es que la vez también tengo que hacer la hora sí la ciudad de los entidades la primera es que no me acuerdo ahora salva la primera que la veías también te impactaba luego ya con el paso de los años pues sí que en verdad que sería un poquito flojita porque tampoco tiene tanta cosita y te pones a mirar de tener una cosa llevando vueltas con rato un transporte no tenía una especie de coche raro no me acuerdo ahora que bueno que no tenía tanta cosita no tenía tanta cosita con el paso de los años se quedó flojita la 34 la ciudad de los entidades pero la aldea de los no pon o sea la aldea porque es de historia hasta luego maricarmen por cierto ayer escribí la noticia de alguien de desde at by daylight y ojito con la teniente ripley y alguien la aporta hola aporta y también el escenario el escenario tiene sus particularidades interesantes qué tal no pone jugabilidad nueva muy bien muy importa lo ha leído porta el escenario de alguien uy falta algo a la sube la sube a ver verdad qué quiere buscando yo pensaba digo la super alemán delante por volver a aparecer hay que ir buscando de experiencia semana por no haber hecho de la sartén a fuego y sí sí hay que ir buscando terminales siete terminales que hay para repagar las gracias 38 no nos acercamos a que hacemos ya el logo nuevo van a seguir con el mismo sí sí no eso se eso se hace hay que repira repira repara reparar unos terminales y eso y esos terminales te dan unas te dan unos lanzallamas por dirigidos o algo así no tres dirigidos no a control remoto perdón ahí tenía la misión la otra misión donde está el humo todos caerán ante el alien será el único asesino que se jugará durante un tiempo pues sí me ha saltado sola sin llegar muy buenas ayer y hola noctua y hola noctua yo sé que viene noctua noctua mi trampa ha funcionado a ver a noctua hay que darle 10.000 necnitos que es de ley es más saltado la misión que dejé sin hacer porque te dije que estaba para el mismo lado vale así que lo siento pero noctua me gustaría enseñar por qué noctua le debo 10.000 necnitos y a más gente bueno me parece que me gustaría enseñarlo pero es por eso sí 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 bueno yo dije que iba a dar y ya ya sabía que esto te paso mi cuenta dices vengo para reclamar los 10.000 euros del sorteo no necnitos digitales que puse por el taller estaba para chuchito llevaba sin pasarme por aquí más de cinco meses ya ves pues mira ha servido para algo eso que por cierto noctua está mejor porta yo que me conteste tú mientras tengo que seguirla ya la seguiré donde está mini no no nenitos digitales nada esto no es ni criptomonedas entro me espero espero espera un momentillo que por cierto noctua vi un mensaje tuyo en mi cuenta personal de twitter de precisamente de no era de celda y a veces no hablo los mensajes para no olvidarme porque a veces los veo de madrugada y los abro y luego ya me olvido la gente me pasó hace poco con zen que le dijo una cosa me respondió y ya me olvidé y ya me he pasado de ya no sé ni siquiera si está la oferta se me pasaste o sea que esto imagina pero que te agradezco un montón esos mensajes en noctua que lo agradezco un montón estos días es que he estado un poco un poco un poco haciendo de todo y bueno mira os voy a enseñar por qué hay que darle a noctua toda esa locura de necnitos a ver dónde está a ver aquí esto no sé si lo voy a poder repetir lo quería repetir hoy la idea no me no me lo ha querido hacer a ver aquí está mirad o sea lancé un tuit ayer que decía esto decía tic tac de hoy a mañana adivina qué es esto y te daremos un premio válido para todo el que lo acierte a ver no iba a ser algo increíble era algo para engañar a la gente y traerla aquí a twitch una pista una pista es una imagen convertida desde una idea ok pero que mostraba exactamente la imagen original y estará la imagen vale así visto pues yo creo que ni que no veía ni que no veía el snorlax que está viendo todo el mundo el snorlax sí lo que no sabía era que era lo bueno bueno que cuando te pregunté me dijiste bueno porque no sé bueno hola holadita cómo estamos se está viendo no por cierto si no si bueno y el único que acertó y otra persona también fue precisamente el noctua que dijo esto bueno no dijo nada el tío perro pero puso el snorlax con el gorrito de dormir y precisamente era el snorlax con gorrito de dormir así que ahí está y ahora voy a darte turnes nitos para que no se diga dice que ha dejado de trabajar porque se pensaba que eran 10 mil euros si ya me gustaría ya me llama perro dice que puede haber puesto algo más nico está pacho chito que está con gripe a pobrecito pobrecito nico y lo de porta le he dicho si es migraña porque decía que le molestaba la luz y eso le dolía mucho es posible sí pues a ver pues vamos allá vamos allá si si no si ya puedes avanzar ya es que va a saltar intro que va pues espérate a ver cuántos puntos tiene a ver cuántos puntos tiene noctua si se le habrá olvidado cómo se hacía así puntos puntos si no me lo toque a mí mismo así de a mí me irían bien los puntos ahí está de 326 ganas para una vez que gano puntos 13 mil 706 para tener 24 mil alas va a tener a redondear yo redondeo siempre para arriba bien se me ha quedado parado a mí con la imagen del snorlax te lo puedes creer me lo creo ya ya está a ver entonces oye puedo avanzar o no mientras tú te das los puntos quiero leer yo también la la esa pero me voy a jugar mis puntos eso júgate los que voy a ser muy rápido porque voy a venir aquí cojo voy a copiar el nombre de noctua cuánto ha dicho 24 mil no me ha salido de 79 gestión de usuarios no tiene fidelidad muy bien noctua azul no noctua verde ni amarillo ni nada y le ponemos 24 mil aburre los pobres ahí está lo puesto no a coger cositas sí 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 esto ya está 24.000 exactamente bueno pues ya está ahora te puedes jugar 20.000 de una atacada y lo mismo ahí están los puntos ya puedo entonces ya estaría sí 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 y ti 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 vengo vamos que nos vamos ahí está ahí me ha pegado y violencia a las muchas ven que ustedes de nada ahora cuando me ha visto ha perdido 10.000 puntos todo el mundo es emergencia qué le pasa qué ha pasado no sé manana no puede que no puede dar paso más pobrecita manana porque estará muertajambre seguro no nos pone esto solo piensan en comer es que no lo sabes y es lo que acaba de preguntar dónde entra manduca en plantilla es que no tengo una que charla no ni subir de nivel creo que lo subí vengo a leer el disco se me da la olla nico que acaba de publicar la noticia de hoy la manduca de fortnite y el yujutsu kaisen ese por cierto os voy a poner aquí pobrecita mira como llora manana sé que los que estáis aquí hoy que sí que ha sido eso así los que los que estéis aquí seguramente habréis visto el un minuto un minuto un minuto un minuto en su versión twitter pero es que lo puede subir a todos lados claro tiene 200 en un lado 100 en otro 300 en otro lo va a enseñar no no lo que voy a poner aquí es para que si le podéis dar un me gusta en youtube que es donde menos gente lo ha visto no que pensar que vas a poner los o yo agradezco un montón no 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 es ese no suena de fondo la canción de bobo o los tucanes chorizo y los tucanes no se merecen vivir eso está hecho muchas gracias la comida donde está como no puede ser la comida no hombre ese bosque es fértil como para encontrar comida nueva de todas formas mira muchas gracias eso es lo que queremos muchas gracias nico y están culpando a esta la pobrecita manana que le ha pasado a esa criatura que está verde porque se ha puesto revenida esto está cada vez más viejo y cada vez funciona peor ya no sé purecita manana que la están acusando nada pues no me puedo echar para allá no 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 cariño sigue la bandeja esta que ya tiene demasiado tiene este escritorio por lo menos 25 años o más no muchos más una pluma pero los tucanes no son blancos no pues porque es la que tenían hecha pues es pero solo tenían que pintarla pues sí los han desvalijado los tucanes que son criaturas aunque las podáis odiar son criaturas que han resistido el paso de los años o sea me refiero de todas las generaciones y todas las veces que se haya rechazado el mundo y todo me regaló mi hermano el pikmin 4 alguno lo tiene nosotros por desgracia no no es que no lo queramos sino que no han podido ser jugamos un poquito a la demo y nos quedamos con muchas ganas de más sí sí mira justamente está donde estando tiene muy buena pinta la demo pero no se puede no lo jugué más porque dije como me enganche luego voy a decir mierda quiero más a ver este bolearis que te pasa bolearis ahí ha pisado se ha hecho daño en el pie se ha escapado del castillo te acuerdas que vinieron a visitar a la reina y esta melena esta melenas este melenas el bolearis perdón no no se ha apostado este que lo he leído yo mal bolearis 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 el que iba cojeando es bolearis de colonia 9 no de colonia 9 no es la 9 ya me lio la 9 esos los protas ya ya no la única que me sé 4 a la 3 los números se saltan muy fácilmente aurora bolearis si si total reserva de alimentos en latitas claro aurora bolearis ¿qué pasa aquí? espérate me estoy estirando aquí aurora bolearis claro por favor esto es bolearis bolearis no sé si ese nombre existirá en la vida real la verdad pero es bonito bolearis ¿no? a partir de ahora me llaman bolearis eh no ¿no? bueno mejor ¿qué sentido tiene que alentarse con todo eso de armas eso es una pedazo de cabra para comérnosla un visorno por una cabra en este universo un buen trozo de carne este es de los que le gusta la carne el visorno ese no sabe por dónde ha pasado pero esta ya la haré ¿no? que es de no es de historia principal no pero hazla 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 sí sí está chula cosa buena de mi horario de este semestre tengo el tiempo para pasarme a los streamings de todos los días no hay mal que por bien no venga mal que por bien no venga voy a por el otro también así me pega los tres puntos yo hoy no puedo quedarme mucho más he de irme suerte en el stream y nos vemos a la próxima muchas gracias Nez por pasarte gracias Nez Pilete suculento 1 de 3 voy a picarlo un minuto arriba aún Mira que mazo está Vale Ahí lo llevas Le va con el piedra Ah, que soy gracia de eso Quiere como un 7 de la suerte Y me trasto Bueno, yo creo que lo ha dejado claro Hombre, a ver Es una persona que está jugando con la vida de otros Que sin duda se está nutriendo También de la vida de otros Ha causado muertes Así que pues sí Yo creo que Que bueno no es Por mucha Razón que crea que tenga Él en sus actos No se puede justificar eso De ninguna forma Pero si conocer toda la historia estaría Entonces se ha de seguir con eso Es que esta no está mal que la hagas Porque es parte de historia Y otras misiones no son tan importantes Me refiero Las misiones de las aldeas Muchas veces da igual Se ponía ciento y pico pasos más adelante Sí, pero había aquí uno Pero esta sí Yo creo que es importante Que se vea Es una higuera De hecho De hecho Mira los frutos Por eso lo he dicho Mira amantes de los higos A mí me gusta mucho Mira, mira Legendaria breva albina Es un, o sea Una breva Sí, sí Un nido Pedazo de breva Me encantan ¿Has visto? ¿Has visto? Ya tienen que estar más que listas Las del terreno de mi madre Pero como no vamos desde mayo ¿No? Es que no se puede estar allí No, fuimos en San Juan En San Juan Sí Alegría A la cantidad de gente Que va en ese grupo Sí La pedazo de bestia Que ha dado a Luz Monor Y la verdad que sí Ya van siete Bueno, siete No, van ocho Contándolo No pones Son dos Pero O sea Que luchan por uno Pero menos Bueno Muchas veces nueve Porque Los no ponen Están ahí En plan de historia Pero también pueden ser heros Claro Porque cuando vaya Eso hachada otra vez Ella ya no Ella ya no está En este mundo Porque le quedan ¿Qué? Dos meses o así A ver Pues las frutas Sí, eh Ahora por las hojas No parece una higuera ¿Por qué? Y esto es parte de la historia de mío, por eso te decía que era importante la misión. O espera, puede que te haya saltado esto, porque esto sí que era de la historia, ¿vale? Que ha dicho, sí, falta, pero era ciento y algo para la misión que tenía. Para la verde, sí, por eso. Sí, esto te haría saltar igual. Esto es de la historia de historia, sí. Pero bueno, queda... ¿Dónde la manica? Me hace mucha gracia que hayan escogido la breva, ¿no? Podían haber puesto ahí otra fruta de árbol. No sé yo si habrá higos ahí en Japón, no tengo ni idea. No sé, suele ver ciruelas en los animes y cosas así. O sea, otro tipo de frutas, pero higos creo que no había visto nunca. No sé si Saiyan eso nos lo puede aclarar. Saiyan, el higo es típico de Japón. O sea, típico no, si se come o no. Yo creo que higueras hay por todo el mundo. Pues posiblemente, porque además no necesitan mucha agua ni nada. Aquí en Almería, bueno, mucha agua... A ver, se necesitan agua, pero yo he visto higueras en sitios en los que verdaderos desiertos. Y dices tú, pero ¿de qué se alimenta esto? Sí, pero muchas veces están cerca de acequias. Las que están cerca de acequias dan mucha más fruta. No, pero la que está ahí en medio de donde ponen el mercadillo cerca de casa de tu madre. ¿Aquella? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, una caída al lado de Precisante Agua Amarga. No hay nada. Que eso es un desierto pelado, no hay nada. Me refiero a donde está. Y dices tú, ¿qué haces tú aquí vivo? Es como lo digo chumbo, a mí también me gusta lo digo chumbo. Que hubo una plaga hace unos años y se murieron casi todos los que habían aquí en Almería. Y creo que por partes de otras partes de España les pasó igual. Una plaga de cochinillas. Acabaron con ella y ahora están volviendo a brotar. Estas amenazas de los tíos. Sí, 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 sí. O sea, eso es una pasada de árbol. Pero claro, no sé. No sé si está extendido por ahí. Pidazo setas, ¿eh? Eso hay un gnomo, se hace un hotel cinco estrellas, ¿eh? Noctua dice, ¿tenéis un perro en casa? Lo has cambiado la voz de golpe. No, en casa no, en el bloque sí. De vez en cuando se escucha un ladrido. Porque está en el patio. Claro. Exactamente. Y como esto pega al patio. Nuestro perro hace muchos años que nos dejó. 2018. Ya, ya hace, ya hace. Son... Lo estaba pensando Tayon, no sabe lo que es. hola Couture parece que sí eso lo explica en la selva magna gracias Couture gracias Couture la selva magna una de las cosas que también era eso ¿no? las cosas gigantes que había ahí había unos dinosaurios ahí unos monos, los singutanes ¿los singutanes eran? no, no, los orcos esos grandes, gigantes iban por ahí ¿orcos? es que no sé qué eran, pero una especie de orcos y había unos bichillos que se subían encima de ellos ah, sí, sí, sí no me acordaba y había también dinosaurios y de todo intentando esquivarlo porque era muy grande y muy fuerte por los estos pues las setas eran soníferas al final fíjate tú por eso les robaron ñe 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 banana cocinó la seta ahí yo debería haber sabido fue para tú ya purecita manana no es tu culpa manana mira las cabras hay que no saben que se las van a comer me ha abierto un hambre de Lincoln de Lincoln perdón yo creo que ya tenemos suficiente vamos al campamento a ver venga vamos para acá así mani Lincoln de Howard Lincoln Howard Lincoln era presidente de Nintendo de América hace un perro un pegote de año antes de antes de que estuviera rey no se espera no pilles no no lo tengo a tope ah no es verdad que aquí ve el otro ajá no me acuerdo total están dados solo mira los enemigos no tienen cuentas con Nika no 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 le pegues no no la persona lo mata exacto no te pega el singután corsario mejorate porque a ver que ha pasado ahí a ver que ha pasado y quien se ha puesto malo Nico 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 mejorate ah es verdad si si es que solo había leído mejorate ay que quiere el bosquito este también quiere hola Hércules como estamos hola Hércules me ha metido en medio le habéis dado de rebote yo creo a ver 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 polen perfumado de papilo subimos por aquí venga vamos a ver a ver a ver a ver ah bueno no estaba explorando estaba haciendo lo que estaba haciendo es que me hace ilusión subir a ver que nos encontramos arriba del top mira lo que había una pedazo de luz fragmento raro hexagonal y este le metemos también va que me ha mirado raro toma me ha mirado raro es una regla saetera toca saeta y es posible con ese nombre no está es el atajo menos mal que tenía si como está en defensa Agustín tiene un montón de vida eso si eso es un truquillo ponete como tanques a los que van a saltar que bueno si no quieres hacer eso pues puedes hacer así y cambias para si no tienes que dar al primero este tiene a ver a Nioh también digo Nioh a Noah Nioh y Noah lo has mezclado y además has pensado en Nioh no me he equivocado y ya laguna rutilante son colmenillas la seta chao noctua chao noctua y muchas gracias por pasarte habrá que verlos en persona pronto a ver cuando venga estoy accidentada si se rompió Nica un pie bueno un pie no un dedo el dedo del pie es que no es lo mismo no hay igual de aparatoso ¿no? ¿quién viene ahí? Bolearis el tío el cojo mira como viene Bolearis comió mierda si en la playa en la playa precisamente con el pie de hierro de Mario en realidad no sé cómo me lo hice solo recuerdo que estaba haciendo el tonto con él ¿qué haces aquí? ¿no ibas a ir al castillo? estuvo allí y salió escaldao y salió por patas jabalís en cabo de patas habrá claro por la zona de la salina seguro que hay por las montañas ah no pero que a lo mejor se refieren en las playas que también puede ser que bajen a refrescarse ¡Chaito! ¡Chaito no actúa! es posible ¿verdad? se pueden ir a refrescarse los pobres porque no sería la primera vez que se bajan a una playa y la lían parda pero la salina no he visto o sea me refiero digo en la playa no pero la salina sí me lo creo mira esto es lo que pasó claro tú te piensas que se chupan el dedo ¿no? no en la playa ¿ves? bajaron a por la basura ah pues ahí sí que se pone el morado mira cariño lo de esto se ha relatado la protección de los relojes de llamas necesitáis luchar para subir y quien no lucha no merece no hay pucheros no hay pucheros no le dan pucheros las comidas esas que te envían le dan pucheros no pero hombre a cambio tiene pero ha sonado muy perdona vida pues no hay los demás cuantos tontos de estos me quedan hay un porrón tantos como la del sedario no esta se ha quedado pilladísima este en realidad es un general claro no es su aliado es un general del bando contrario a nacer de nuevo os tendría que obligar a nacer de nuevo que estás contando hombre es como tallón sin gafas el chico de la melenita pues ahora lo vamos a ver bueno a ver el chico de la melenita o sea el boleari el boleari tallón es más morenillo y tiene más peluca claro si tallón lo has dicho bien un episodito le dieron nuevos ferrones ala diseñado para mostrar un robo el chico de la melenita el chico de la melenita se puede que el gobierno se ve más estropeado si ha sufrido más a mí me recuerda muy vagamente a Rain de Xeno 1 ¿el Boliari? muy vagamente por el peinado por la cara la corpulencia así Rain era un tanque ya y Boliari también está un poco ahí la devastadora es el cañón ese que se cargó Boliari yo creo que está amazadísimo que se van a cagar claro que si pierden se cargan sus respectivas colonias pero claro esto ya ya te hace pensar ¿no? está claro que no son trigo limpio los cónsules y todo eso porque aquí están hay hasta dos generales de bandos de imperios opuestos ¿qué está pasando aquí? ¿qué cachondeo es este? cachondeo esto cachondeo ¿tenemos un clip de eso? de cachondeo ¿est markaza? cacondeo es el está Estaruda una cosa El chico cayó por un barranco Que no es que lo persiguieran y lo hirieran, sino que se cayó el tío Hombre, normal, con este mundo No matarse con una proeza Y encima llega hasta aquí Ellos son siete, ¿no? Normalmente Se ha venido solo, hasta aquí Ojo Tío 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 A mí me gusta más japonés y creo que Nika coincide conmigo. Sin desmerecerla el doblaje inglés, que es bueno, eh. Motoa, por ejemplo, el maldito de la colonia de la colonia es... nosotros. Morgenshinis. ¿Qué pasa? El problema de la situación actual es... nosotros. Por eso, nosotros... 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 ¿Van a hacer una parada? ¿Van a hacer una parada? No me preocupes, pero... yo también. Yo también. Tienes que me duele. Ongi. No, no. Solo te preocupes, por eso. No te preocupes. 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 No me preocupes. No, no lo obligaron. No. No, no. No es cierto, ¿verdad? No hay que caer en el castellano, ¿verdad? ¿Yuuni? ¿Yuuni? Tienes... Adiós. Soy los mejores. De lo vuestro. Yo no acuerdo. Fue. Y se fue Boleari. Me arrojé la tri. Para esto viene, hombre. No te puedes comunicar por el ojo. Le he enviado un mensaje. Eso no va así. O sea, lo del ojo tiene sus limitaciones. Vaya. Tiene un montón de información. Y se la pueden pasar entre ellos a veces. Están comunicados cuando están luchando. Pero claro, no tendrá... No sé. No sé cómo va. Esto es de cuando él estuvo aquí. Y... Iba a hacer el... El... Concierto de Flaudín ese. Y ve. El concierto de Flaudín. ¡Ex當然! Oye... A veces tiene que cerrar Justice, bueno... La una de las dos escuelas. Pare pełas Confederate queen. Y ahora algo que entró aquí. Pero no lo demás. Tal vez... Me!!!!!!!! Vale, en ultimamente se encarga. Hola Spider como estamos Hola Colega de hecho Hola única Es una vez que el alquiler es el de Aethel. ¿Esto es el de esa parte? No hay gente en la caja. No hay gente en una caja de contena. Si mi personaje se muestra el alquiler, si me gusta el alquiler, me gusta llegar al alquiler. Si, si no, me gusta el alquiler de la caja. Si, 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 ¿qué es lo primero? ¿Cómo? ¿Cómo se puede vivir? ¿Esta bien? ¿En el momento de la caja de la caja? ¿Como? ¿Qué es lo más que se puede ver? La devastadora Por cierto Mañana jueves sin falta Ya sé que los que estéis aquí lo mismo la mayoría no os interesa esto Pero tendríamos que hacer streaming de ARK Porque la semana pasada prometí que tendríamos un streaming de ARK Y hace más de un mes que no hacemos streaming de ARK Y precisamente para ser partners de ARK tendríamos que hacer un streaming al mes al menos Así que mañana habrá streaming de ARK ¿En julio hicimos? Sí, creo que a principios de julio hicimos Cuando el Génesis Ah, sí Las plumas Menuda pájara estás hecha Y el sábado Quizá Deberíamos de hacer ya el de Dawn State Si le va bien a Única Y a Seixeras El Dawn State El que nos regaló cierta gente Especita Se lo diría a Flu también Está bien de streaming de sábado Ah, bueno, espérate que también dijimos la semana pasada que la gente quería repetir O sea, los que no O sea, los que no Pero algo tendríamos que hacer con el gran XN Party, eh Para que no sea tan larga Fue invención tuya 10 para adelante, 10 para atrás Perdona que te diga Espera, por un momento pausa ¿Qué es eso? Pon un momento pausa Son tus casas Ah, los veía raros de lejos Pon un momento pausa ¿Vale, guapa? Lo de 10 para adelante y 10 para atrás No es la culpa de que se hubiera alargado tanto, ¿vale? Déjame que te chinche No, que leñe Será Será que el tablero no tiene ciento y pico casillas O sea Nada más No, no, si es que nos apetece Nos apetece, o sea Sí, sí Nos apetece, es que queremos hacerlo Pero, o sea, la otra vez Es que Resulta que La otra vez que íbamos a hacerlo Sí, custodiar eso Ya vendré Custodiarlo bien hasta que yo vuelva Flu nos dijo Oye, no podría ser otro día también Que me gustaría también Ya dije al final Y al final Al final entre una cosa y otra Cuadrando con uno y con otro Pues Espera Es que no es para allá También está el viernes Voy a decirte Voy a decirte ahora Voy a preguntarle a él también Ya estoy yendo mal Espera Vamos a ver Flu Sí, tenía que subir por donde los tucanes Pero espérate Es que el sábado Ay Dios, espérate Algo ha dicho Adita Hace Que la muerte sea muerte No volver a empezar Ah, claro Eso podría ser Que los matemos del todo Pobre Porta Porta nunca ganará Me quedé con todas las ganas La vez pasada Vale, vale, vale No, no, pues venga El sábado También tenemos el viernes El viernes también podría ser También podría ser Un streaming de viernes Lo veo muy bien A ver Bueno, luego Ya está Sí o sí El viernes Porta o el que caiga Pero si es que Siempre cae Porta En todos los streaming cae Porta O sea, Porta ya directamente ni juega Porta castigado A ver si lo de la muerte Es que Piensa O sea Pensadlo un momento Pensadlo Lo que pasó No fue normal O sea, no es normal que Le doy o me espero No es normal No es normal que tanta gente caiga en la muerte Es que hay ciento y pico casillas Ciento y pico casillas Y hay dados dobles Hay Hay los capis diferidos que son la oca Hay la tienda Para comprar y esquivar la muerte Hay... Es que hay de todo De todo De todo para no caer Es que hay de todo para no caer ¿Cuántas veces se cayó? O sea, Porta creo que cayó tres veces Luego cayó... Nanao ¿Quién cayó más en la muerte? Es que fue... Lorkey también cayó en la muerte O sea, ninguna lógica Ninguna lógica De ciento y pico casillas Que casi todos... Que casi todos los que están jugando caigan En la puñetera muerte Es que lógica no tiene ninguna En la misma muerte En la misma muerte Que lo lógico sería... Ah, solo cayó dos, dice Vale, sí, sí Y la segunda era la que tenías ya El... 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 Vale, así es que ya la multiplico y todo Sí, 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 sí No llegué a la tercera Porque no llegué hasta la tercera, claro Ahí está No... La partida no se alargó más Pues no, este sábado haremos Next N Party Y no sé, lo mismo quito la... Lo de retroceder 10 Y eso también aligeraría las cosas Lo de retroceder 10 Quitaremos los bichos También Si no, pero si es que eso entorpece algo Cuando alguien está... La prueba de los bichos Cuando alguien está capturando nosotros... No, pero los bichos porque no salían bichos Ah, ya, vale, vale, vale La de los bichos Vale, toma Toma A ver si se nos ocurre otra cosa ¿Le doy ya? Sí, sí, sí Vale Pues ahora falta gente para... Para el Next N Party Con al menos 3 horas libres Que no tiene lógica Si lo normal hubiera sido 2 horas 2 horas sí 2 horas lo compro ¿Te recuerdas al Monster Hunter? El escenario Es posible, sí Es posible, sí Se parece al... 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 Al de la aldera del Kamura Kamura Yo si no trabajo igual me uno, dice el Nika Guay Bien Pues ya tenemos 2 jugadores 2 jugadores Sí, sí Está de frío Está fresquito Es diferente Es lo que hay Sí Cogemos la palma, vale Quitar los duelos en cada casilla que decidimos varios Sí También podemos quitarlos, sí A partir de la casilla 50 Sí, claro Como en el Next N Party Mario Party Eso es en las últimas En las últimas, ¿no? Sí Pues venga, vamos a... Vamos a hacer una revisión a las reglas Para que no sea tan mortífero en horas Y lo limitaremos a 6 también Es que también... Parece que no, parece tontería Pero... Claro, yo es que no tenía ganas de dejar a gente fuera La semana pasada Porque después de tanto tiempo sin hacerlo Porque nos faltaba gente Rafi, es verdad Que dice Niko Ah, es verdad, es verdad, sí, sí, sí Pero lo mismo vio el del otro día Dice otra hora, ¿a dónde va menos mal? Cuatro Cuatro Ya, bueno Casi, ¿no? Sí, sí, sí Cuatro, quiero decir Pero es lo que digo, que si... Por entre que entramos Que si quitamos algunas cositas Se puede... Se puede pulir para... Para eso, para ajustar el tiempo Mario Party es el juego más injusto Sí, sí, Mario Party Bueno... También se pueden configurar reglas Monopoly también es injusto Sí Porque hagas lo que hagas, siempre gana esto No lo pasamos genial Lo pasamos genial Sí, sí, yo a ver, yo voy a... Sayan, te debo pasto Pobre Yo voy a... Me da apuro Me da apuro Cuando veo que van pasando las horas Yo a mí no me importa Porque me lo estaba pasando muy bien Pero claro Lo mismo algunos querían irse a cenar O tenían intenciones de hacer otras cosas Y eso sí que es verdad Que me da un poquito de apuro A mí Te habían encarcelado y que asumirían La culpa por la caída de tu colonia Míralo, estos que siempre estaban... A muerte Se batían a muerte para... Porque eran de naciones enemigas Luchando O sea... Este encuentro no tendría lógica A no ser que algo turbio estuviera pasando No se lo hace Te agradecemos Por eso De hecho Como te he dado A la vez Te he dado Te he dado ¿Qué? 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 Yo me lo pasé genial en vos Y eso que ni estabas jugando ¿Qué? 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 Que sea algo divertido Pero claro Tampoco queremos que sea algo eterno Por vosotros, vaya Hay que publicarlo, por cierto Y con un relojito de alma nueva Solo para ti таким Argentina también llamaban a la... a la del dos ¿verdad? ¿que sí? Lapro... No me acuerdo el nombre... Esa Y yo que hacía muchísimo tiempo que no me metía a vos Pues mira, yo ya, me refiero, si vosotros lo pasasteis bien Nosotros bien Nos lo pasamos Vaya, sí, sí Origen Origen Guay, guay, guay Origen, ¿qué será eso de Origen? Quédate con el nombre que es importante Origen ¿Cómo era? Muy bien Uroboros ¿Qué es lo que apareció en el video de Origen? ¿Qué es lo que se ve que se ve como los兄弟s y Agnus? Pero siempre se ve como los de ¿Ese es el hombre? ¿Qué es el idea? Padre Claro Padre 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 Pasa Padre 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 ¿Pですね? ¿Por qué? No hace falta palabras entre ellos, saben lo que tienen que hacer. Les han ordenado una cosa, pero saben bien lo que tienen que hacer. Porque con lo que ha dicho ella, las cosas quedan claras. Para un invitado que ayuda a Nika. No, no, si es que lo que quería decir antes es que no lo he terminado. En realidad corremos de un lado a otro para que se vea en el streaming. Claro, claro. El juego en sí, nosotros ya lo preparamos en su día para seis jugadores. ¿Vale? También porque imagínate si son dos personas. Imagínate que son dos personas, ¿no? Pues tira uno, tira otro, tira uno, tira otro, tira uno, tira otro. Y van avanzando. E inmediatamente llegan hasta el final, si son dos personas. Si son tres personas, lo alargas un poquito más. Si son cuatro, lo alargas un poquito más. Si son cinco, lo alargas un poquito más. Y las veces en las que hay uno en cada punta del este, pues entre que vas corriendo de un lado para otro, pues también se va multiplicando el tiempo. Se va sumando tiempo. Es posible. Claro, siete ya era demasiado. Siete era demasiado. Ese es el problema. Siete. ¿De arriba? Sí. Pero claro, yo la semana pasada es que... Si lo hubiera podido hacer de diez, lo habría hecho de diez. Y estaríamos todavía jugando. Sí, el helicóptero de rescate iría bien, desde luego. Una vista general de las islas, eso molaría. Mira qué buena pista. Así está, lejos, la iglesia esa de la playa a la que fui el otro día nadando. Mira, una brasa pasa patata. Menos mal que tienen ahí un caño de agua ahí para fregar los platos. Yo de ser ellos habría hecho, así como las armas se generan también, que hubiera alguien que llegara a la vajilla generándola. Oye, eso es de Duralex por lo menos. No sé, de ese de los ochenta. No se ha roto. De Arcopal era, Arcopal, que le pasan los... Arcopal, como leche se llama, así. Los elefantes por encima y no se rompen. Sí, los que todos teníamos en el pueblo. En la casa del pueblo. Pues sí. ¿Qué es lo que se llama? Arcopal, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? A mí me pasa y no me ha quedado de nuevo. No se preocupa. Ya, pero ya se raya, ya es normal. 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 Y ahora, ese es el tema de las físicas del pelo. Y aún así, estamos, pues no. En pañales, me refiero, Nintendo Switch hace lo que puede. Y está muy bien, ¿eh? Me refiero a este juego, se ve muy bien. Pero no en un futuro, cuando tengamos algo más potente, pues lo mismo. Eso que veíamos el otro día, que estaba hablando ahí para abajo y se estaba comiendo la chaqueta. Lo mismo hacen alguna física para que colisione. Y me, bueno, ¿cómo fue? Y se queja el personaje. Oye, me estás haciendo comer el culo de la chaqueta. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Sí, pero... Tienes que ser un hombre. Por eso... No te preocupes... Un día más tarde... Mezclaré. ¿Qué es lo que? Mezclaré. Te doy una hostia y arrancó la coleta. Es una vez que... Pero... No sé si se lo entiende. ¡Pero quiero! ¿Qué es? ¿No es una persona perfecta? Oh... No es una persona perfecta. Es un hombre normal. ¿De acuerdo? ¿No? Mio-chan es igual. Es normal. Realmente, es muy peligroso. ¿Puedo hacer eso? Quiero que te pierdas el brazo, Noa. ¿Has visto a esa Mio-chan? Noa dice eso, ¿verdad? Yo creo que es mi opinión de Mio. No, no, no. No es mi opinión. que poco tacto que poco tacto ¿Guchi? un poco de orgullo ¿eh? por lo que no te enteras por lo que no te enteras que no te enteras te lo juro ¿ok? un juicio oh no que no las pillas parguelas como eso es muy complicado pero un poco un poco un poco ¿qué? 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 es que es que es que es que es que Esta coñeja de a ti también. Al barniz. Ya lo he pillado. Es que estaba pensando en el de los Simpsons. Te digo borraso. Se me ha ido la olla. Luego lo he pensado. Mira esos que he coordinado. Claro que sí. Todos los días que nos levantamos. Hacemos eso mismo. Para empezar en la mañana está muy bien. Te tonifican los abdominales. Y te quedan nuevos. Esto, esto es. Ayer casi nos saltamos la serie. No. 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 No, no. No, no. 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 Con la misma colonia, también nos enviamos a un hombre. Es decir, que es el Mijabi. Agnes, nos enviamos 2 personas. Sí. Por eso me sorprendió. Cuando te enviamos a un hombre. Las flautas malan un montón Y agacha la oreja Ayer era el día internacional del gato Habría pegado más Por mí Por mí ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No se ha hecho un gato? ¿No se ha hecho un gato? ¿Eh? ¿No? No se muere... No se me preocupes con eso... ¿Puedo decirles algo? Pero... Quiero usar más tiempo... MIAVI, ¿por qué deseas ir a salir? Tienes que serán más���ados. ... ... De acuerdo... Bien, me he cambiado. Por eso, me he deshidratado. Tranquilo, no me preocupes. Gracias por hablar. Sin embargo, el juego parece más un anime que un videojuego. Pues sí. Hay veces que estamos aquí viendo. O sea, más que jugando. Pero un anime guay. O sea, mola un puñado. No es nada que pueda decir, pero no lo no puedo decir. No puedo decir nada que pueda decir nada. Pero si no lo haces, no hay cosas que no nos ayuden. Esa es una mi forma de mi. Por eso disfruto yo. Por eso disfruto yo. Por eso disfruto yo. Aquí hay temita. Estos todos se acaban juntos. Ya verás tú. Qué ganas tengo de te lo pases, cariño, solo por una cosa. Joder. Es que te va a encantar. Se darán la mano como mucho. Ah, bueno, a ver, no vamos a adelantar si van a llegar a más, ¿vale? Pero me refiero que tiene pinta de que hay química entre ellos, vaya. Hay química, hay química. Es que la cuestión... Unirán sus flautas, tío. La cuestión de este videojuego es que yo, bueno, Nio, 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 leñe. Nio tiene... Luminas de runos. En realidad no tiene ni 10 años. O sea, esto lo mire donde mire, puede ser un poco perturbador, ¿no? Ah, sí, que esto baja. Yo digo, me van a hacer que me tiré ahí. ¡Hala! Pero cuando llegan al mundo, digamos que es como... Quiero aquella luz, ¿vale? Claro. Digamos que es como si tuvieran 6 años. Eso de aquí a no mucho... Ahora cae algo aquí, de lo gordo. Ya hablaremos de eso, ¿vale? Así que vayamos avanzando. No, algún enemigo, quería decir. ¿Qué querías? La araña del uno. Ahí cayendo. No, pero hay monos, ¿sabes? Que caen ahí de repente cuando vas a algún sitio. Pues eso, que tienen más o menos 6 años, ¿no? Y ahora pues tienen más o menos 16 años, ¿no? Lo que sería... Mira, en apariencia... Déjame terminar esto solo. Y entonces, lo que pasa es que... Tal y como viven ellos la vida, y como se veía con el reloj de llamas y todo eso, es como si no hubiera sentimientos entre ellos en plan pareja, ni nada, ni necesidad de procrear. Porque ellos... Es que llegan ahí y están ahí y ni se preguntan de dónde vienen, vaya. Salen ahí, venga, va. Vamos a ponernos a entrenar para luchar, para salir a combatir contra el enemigo. Y esa es su vida. Y esa es su vida. No tienen ningún tipo de deseo así por las otras personas de ese tipo, pero sí amistades y todo eso sí que existen. O sea, deseo sentimental o deseo de... Lo que pasa es que después de que rompieran el reloj... No, que fueron uroboros, están despertando en ellos sentimientos que no conocían. Ah, ¿ya puedo? Sí, 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 perdón, ya está. No, no, es que me había puesto a buscar. Y al final ya veremos si juntan sus flautas o no. Eso ya se verá, ya. Pero no voy a decir nada, eh. Pero ojo, eh. La veima rubia, ¿no? ¿Te da la impresión? Sí, bueno. La luz matinal. Vamos, deseo carnal. Ahí está. Ahí está. O sea, ni sentimental, vaya. En el sentido de pareja, vaya. Amistad toda la que quieras. Eso sí. Y algún personaje en la historia se veía que tenía... Pero bueno, ya veréis, ya veréis. Esto no, este hombre no es tonto. Ok, Nico. Descansa, hombre, descansa. Las predicciones de N siempre dan el clavo. Mira este. Es el flu. Qué madura el búho. Bueno, un búho con un pico muy... O sea, son dos consules de los bandos rivales. Sí, 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 sí. Claro, es que esto les debe estallar el cerebro a cualquiera que lo vea. Es como mola los ojos de... De los personajes en este juego, eh. Es una de las cosas en las que más ha mejorado Monolith. Monolith ¡Vamos! ¡Nos pegamos! ¡Vamos! ¡Nos pegamos! ¡Si! ¡Llego en el! ¿Tú, tú, tú? ¿De qué vas? Si ahora mismo coges tu a jefe final y haces ¡pum! No creo nada, pero... ¡Este es mi gran guerra! ¡Que mal suena! ¡Mi lanza os pondrá a prueba! ¡Dale tú, Lónica! ¡Ya verás tú! Uy, no nada dura ni un pedazo de lanza ni mal No para de rugirme la tripa, ellos no lo escuchan ¡Pero! ¡Pero! ¡Lo mismo si! ¿Lo escucháis? ¡Que vergüenza como lo escuchan! ¡Espera! ¡Vamos a llamarlo ahora! ¡No es! ¡No lo hago cuando quiero! ¡Hala! ¡A darles pa'l pelo! ¡Vaya, hay diseños más extremos, eh! Por eso... ¿A cuál le vas a meter primero 35? ¡O sea, esto ya está injusto! ¡Ay! ¡35! ¡Mira que bien aguantadas las leñas! ¡Si! ¡Si! ¡Las leñas que lo estás destrozando! ¡Vaya! ¡Que no va a tener tiempo ni de lucirse! ¡Pobre! ¡La pobre! ¡No da tiempo a hacer cadenas! ¡No lo de, eh! ¡Bien, bien! ¡Porque a paso que va! ¡Si va! ¡Esto se lo hago al otro! ¡Se lo va a hacer pero en plan ahí... ¡A su cadáver! ¡Como hace siempre! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Que me he equivocado! ¡Se carga... ¡Se carga de enemigo y luego se ha ensañado en el cuerpo! ¿Qué pasa? Es que le has cambiado al Kamurabi ¡Ah! ¡Porque le he... Me he equivocado y me he dado la ZR y le he dado la ZR y... ¡Guau! ¡Esperia! ¡Venga ya! ¡Espabila, chacho! ¡Si es con el Kamurabi, eh! ¡Ya! ¡Ahora lo cambio! ¡Ya! ¡Ahora lo cambio! ¡A ver! ¡No puedo! ¡Si, pues bien! ¡Pero no puedo pegar! ¡Bueno! ¿Me dejáis ya? ¿O qué? ¡Os lo van a matar ellos sí! ¡Pues ya! A ver... ¡Ni cadena ni codeno! ¡La cadena para otro! ¡Ni cadena ni codeno! ¡Vaya! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya el nuevico, el Ferroni! ¡Que se lo habían hecho ahí! ¡Hala! ¡Para la chatarra! ¡Venga! ¡Venga, muérete ya! ¡Venga, a tu casa! ¡Pobre Dios! ¡Mira, de rodillas se ha quedado! ¡Ey, mi esposo! ¡No me dan nada! ¡A ver si llegamos a la cadena con este! ¡Pero para qué! ¡Por experiencia! ¡Ya! 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 ¡Eso sí! Lo mismo es si subes algún nivel más, ¿no? ¡Ahí! Cojarte bien a los cables a bajarte de... ¡Ja, ja, ja! ¡Para bajarte de los humos! ¡Dipa, que yo estoy casi llena la cadena! ¡Ja, ja! ¡Vamooo! Lo tenías a nivel 1, por eso al... ¡Me da igual! Sí, sí, total. Lo vas a destruir. ¿A quién tienes puesta? ¡A la... ¡A la arquera! ¿Qué hace? Aumenta el índice de daño en un círculo. ¡Mmm! ¡Vamos a ver! ¡Mmm! ¡Pero tengo 2 verdes, pues! ¡Va! ¡Ah! ¡Es por lo de llegar a la 100% igual! ¡Pero si... ...llegas, ¿no? ¡A ver! ¡Ya! Pero si luego la próxima, ¿no? Y si hubiera atado con el de 15 y luego el verde, te habrías ahorrado un verde. ¡Tayón! ¡Ah, no! ¡Claro, sí! ¡Tayón! ¡Tayón! Ya está haciendo 50 de sobra. ¡Lionazo! Es para el único que sirve. Es el que más tiene, el id ese. ¡Uy! ¡Poco daño lo has hecho! No me ha gustado. ¿Habéis visto? Después de tanta intro, al final también se juega un poco a esto. Azul está claro. Sí, sí. Estaba mirando cual de los dos azules. ¡Estaba muy corta! Falla muy corta. ¡Lionazo! ¡Lionazo! ¡ compressa! ¡ co VC! ¡En muchas mientras! ¡No me ha�ía pegaraaa! Tari do ri Tari do ri Tari do ri Tari do ri No se si ahora podemos Ah que pena, si te ha retirado la otra Tari do ri Si te lo cargas, si Ah bueno, claro Exterminio este, si Lo tenía claro ¿Por qué 125? No se Tari do ri 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 Ala Asalto sofocante Bimba Bravo, que activación Ya, por castigo demoníaco, está claro No Ya ves Si le doy con esta llego a 100 No creo, no Si, no lo veo No te voy No te voy a dar un camino No te voy a dar un camino Tari do ri No te voy a dar un camino a quedar ni bueno y el polvillo no va a quedar bueno ni rastro venga en toda la boca y ahora piruletazo un millón creo que es de las cadenas más 800 y pico esto es lo gracioso ahora están ahí como si en realidad no hubiera pasado nada esto es marca de la casa monovil cómo es tan rápida no encontré la forma de acercarme y la has pegado una paliza que y tendría que estar ahora avergonzada qué poder tan asombroso si te ha hecho hincar la rodilla ahí en dos segundos y ahora otro la partida lanza en dos lo mando alirando de hecho que esta buena la que te parto a ti también los monos que es tan rápida no que es tan rápida A ese nunca lo liberaron de su reloj de almas. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, tiene por detrás otra cabeza Es alien, sí, sí, es algo extraño Venga, boca sucia Este es el verdadero aspecto de un vínculo No sé yo, no sé Es alien con esteroides Sí, es Un alien mamadísimo Y le ha pegado el puñetazo Se le ha pegado Mío Y sin transformarse Por bocas No le ha hecho falta transformarse Para romperte la boca Que vaca va Toñina vea Y ya cumplió los sueños De hada Tengo claro que te va a comer No le ha pegado el puñetazo No le ha pegado el puñetazo Ojo Ojo Si la manda tan lejos Ahora haces mejor las flexiones, si la ha mandado tan lejos de un puñetazo es porque Nika tenía a mío del nivel 53, ¿eh? ¿36? Pensaba que es más. A ver, es que... Joder, ¿qué pasa? Es que son las únicas que hacen las misiones y tal antes de irse a los sitios. No, también... A ver, otra cosa que puede hacer, si quiere más dificultad en estas alturas, es ponerlo en modo difícil, que yo creo recordar que al final lo tuve que poner en modo difícil. No, es que... A ver... Yo también íbamos subido de nivel cuando me lo pasé. Como me pongo con las misiones, pues claro, es que le veo, no me encuentro. Sí, 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 sí. Y otra cosa que puedes hacer es no subirte los niveles adicionales cuando vayas a... Y si en algún momento lo necesitas... Es que me da rabia ver los puntitos. Ya, a mí también pasa lo mismo. Y tengo que ir dándole cuando veo un puntito. Yo al final no sé si me los terminé subiendo todos, porque sí se me hizo sencillilla en la última parte y al final se acaban las estrategias, se acaban las cosas... Es solo... Bueno, venga, despierta, chacho. Dame con la cola. Y despiértame. Cuando vas muy por encima de nivel, pero mira, eh, que ojo de... Como es. Y fíjate tú, eh, para ir a mí o casi te la mata. Ya, bueno. Y a Lance está muerto, eh. Lance está muerto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí vamos a darle una pelota. Estaba pillando, si estaba pillando ya al pobre que no sabía qué hacer con su vida. ¿Te gusta esta heroína, me refiero? No, no, es que era la que se puso cuando era la misión y no la ha cambiado. No, no me ha acordado, no me ha gustado. Vale, vale, vale. No, es que no, es que me extrañaba que la llevaras. No me voy a chocar de más hasta hoy. Ya. Claro, si no te duraba lo de enemigo. Jajaja. 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 Justi, esa Taking the ¡Cometes Toda! Espera, me dice comete toda Hola, tiránica ¡Bimba! A tu casa la llamita esa No lo mató, eh Está llenazo, güey ¡Ah! ¡Ah! ¡Tarirori! ¡Mandillo! Te has hecho bien poner verde Porque al menos así Con esta subes lo máximo que puedas ¡Ay, que pacha! Bueno, no nos pasa ¡Ah! ¡Puñeta, eh! O y P Con P No lo han puesto al revés Pero sería P Aunque para lo que te están durando Así tiene la fuerza que viene No está mal, medio millón Me refiero Dentro del KB Sabía que no iba a matarlo Pero quería meter a la cara Sí, sí, sí Pégale un urogorazo ahí Que tiene ese urogor ¡Ah! Venga, ahí Ahí, spameando A ver si te llega para la mega rueda En la fila Ense ha muerto Tayun O sea, no pasa Así es Tayun ¿Es que tengo a los dos curanderos en urogor? Mmm Bueno, yo no no creo Me muere antes de todo ¡Ay pobrecito! El grito me ha pegado Mira, parece que sea fuerte aquí Aún se defiende bien Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues que no Ese ruido es insoportable Ese ruido que ya se tienen que disfusionar ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¿Más? ¿Lo tengo que estar llenado otra vez? ¡Nooo! Ahora verás que pasa ¡Hala! ¡Ahí lo llevas! ¡Hala! ¡Para tu casa! Porque no les había dado tiempo a esquivar Y las aniquilaciones hacen desaparecer todo ahí ¿Y qué les ha pasado? Es interesante saber ¿A esos? ¿Por qué han explotado? ¿No dirás? Yo las partido ¿Todos no? Hmm ¿Dónde estaban los Mopones? Ah, no les interesaba sacarlo ¿Dónde están los Mopones? Ah, no les interesaba sacarlo ¿Dónde están los Mopones? ¿Dónde están los Mopones? ¿Dónde están los Mopones? Que nada, que había un perro que quería cantar al ritmo de la flauta Justo se ha acabado la intro y se ha callado ¿Dónde están los Mopones? 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 Al menos murieron dejando a los robots en posturas muy guapas ¿Dónde están los Mopones? Ah, ¿qué es lo que me gusta? Es algo que me gusta. Sí. Es verdad que es correcto. ¿Qué es lo que se hace con Esel? Cuando se ha pasado, le voy a enseñar a todos a la Colony 4. Ella también debe de que se quiera. Así es. Esel, definitivamente. ¿Sigo avanzando? Es que no sé cómo A ver El tema del castillo Sería algo guay para dejarlo Y hacerlo de una vez Lo del castillo No, sigue avanzando Y lo dejamos a los pies del castillo Ve a ver lo de esa La informativa Ah, es que no Es igual, hoy vamos bien de tiempo No Bien hecho Sí, 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 avanta No, decía Sí, sí, sí La charla, digamos Ah, es una misión No, no es misión No es misión Solo son 100 Hmm No, 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 no. No, 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 no. ¿Capítulo? No, si te queda, o sea, hasta el castillo te queda un trocico. No, no, al haberse cortado me pensaba que era tierra de capítulos. No, 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 no. ¿Sabes? Esto que es una colonia. ¿Lo has visto? Está flotando. ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? ¿Puedo decirle? Esto es solo un punto de vista personal, pero... ...es un punto de vista de la vida y de la profundidad... ...es un punto de vista muy importante... ...es un punto de vista limitado en el tiempo... ...es un punto de vista de la luz de los 10 años... ¿Mio también es así? Un punto de vista personal... ...es un punto de vista personal... ...es un punto de vista personal! Por eso, estoy en contacto de las áreas que trabajé aquí... ¡Taiyun está, ¿me está decidido? Desde entonces, por eso, me hagan un plan... ...pero ahora tengo que hacer, ¿no? Así... Bunde, Bunde's Liga, mira, Vandal... No era precisamente No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Esto es más alto! ¿Puedo? ¿Sí? Y entre esto hay una... Hay una... Hay una... Una colonia... Pero no es la once... Porque la once estaba en el otro camino... Sí, pero me refiero... Que no es obligatorio hacerla de todas formas... ¿Puedo hacerla? Sí, pero esa colonia... Sí que habría que hacerla en streaming... Que hay algunas cositas interesantes... Ah, entonces me la salto... Es que... Creo que ahora te la puedes saltar... Pero tienes la opción de ir también... Que con el nivel que tienes ya ves... Aquí, entre estas montañas... Hay alguna enredadera que te... Lleva a algún sitio... Sí, pero ya exploraré... Sí, sí, no te decía solo... Ah, sí, digo... No ganan pasolas de zapatos... Pues eso de deslizarte por cables de acero... Está muy bien... Si precisamente lo que quería era eso... Que llegues hasta la puerta del castillo... Y dejarlo aquí por ahí... Exacto... Y así puedes ir para atrás... Y explorar todo lo que te ha dado... ¿Qué tal la selva... Macta? Oye, si no has explorado nada... Ya, pero me refiero que no hay algo... Ya volveré... Ni nada... No... No habías hecho ilusión... No, es que... Bueno... Un buen camillo esto... Normalmente cuando alguien pasa por aquí... Tiene que pelear contra todos estos bichos... Y se hace más... Más largo... Pero como venimos... Ahí chetaísimos... Pues más rápido es... Ahí donde está la... La... La reina... ¡Uy! 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 15.000... Eso no había quien lo superara... A ver... ¡Uy! ¡Uy! No se por que se va andando esto, eh... Me ha echado para atrás de todo. Es interrogante, voy a ir hasta él. Luego le paso a Nik a este intro a las 2 horas. No, 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 no. No, 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 no. De esta zumba. Ya lo veréis. La vida se puede retirar. No se puede retirar. No, eso es lo que... No se puede dejar que la guerra no se puede. ¿No piensas eso? ¿E... ...es... ¿No? ¿Estas ayudando a nosotros? No, no te preocupes. Es un nuevo cliente. ¿Es? ¿Han? ¿Eh? Luego te enseño esta intro Misiones de héroe Pues venga, ya sabemos que esta es otra que se suma Ya, ha sido un visto y no visto La toñina era de cuando el niño le pegó algo Ah, pero ahora le va a salvar a esto A esto también, sí Ha sido visto y no visto Bueno, básicamente lo que se ha visto Es que me he caído y me han dejado al principio Ah Entonces he avanzado un poquito hacia el castillo Porque había un interrogante Y entonces salta esta tía Y ha tirado una lanza Y ha empezado a estar con ella No, luego veo el vídeo, si se pueden verlo Sí Por suerte No hay problema en eso Sigo con el streaming Sí Eran soldados de Kebes Espérate, ojo con esto Claro Claro O sea, es la jefa de los que acaban de atacar Y ayuda a pegarles, eh Y ayuda a cargárselos Por algo sería No, está zumbada la tía esta Ah No, 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 no... No, 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 no... A ver, no, 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 no... En la jefa de la juventura No, no, no... No, no! ¿Pero o que...? ¿Por qué? No, 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 no... Salud por dos, dice por otro. No, 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 no. Me río, me río porque estoy escuchando a Lota. Ya, ya, si lo escuchas de Damiu. ¿Lucha de Lucha de Morir? ¿Lucha de Morir? Ya no te reto más. ¡A ti no! Ya te mataré en el Next and the Party. No puedo abrazaros. Que la Colonia 11 nos recibirá con los brazos abiertos, pero no para abrazaros. ¡Ay pobre! Perdón. Y encima... Y aún así ha ganado. Sí, a mediodía. Pues mira... Mejor ver por aquí primero. Pero es muy larga. No, no excesivamente. No excesivamente. A ver si quieres... Otra opción es... Otra opción... ¿Qué es? El próximo día... No, venga, casi tengo una colonia para hacer misión. Sí, pues por eso te lo decía, sí, sí. ¡Olé! 800.000 puntas. Es hora de bajarte los humos, porta. Y bajar los humos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sí. No. A ver, por un punto, porta. Está comiendo, sube arriba y lo mira... ¡Hostia, eso no vale! ¡Jajajaja! Arreglado Lo mío no tiene arreglo No voy a destruir la guerra No voy a destruir la guerra No, no, no No, no, no Ni eso, tengo que ir a polvillo Que sale volando para arriba Que somos nivel 53 O la mierda que ha ganado No, pero siente admiración Sí, venga Vamos a dar la guerra Esta que es Es el atacante fijo No, es defensa No, 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 no Son sus colegas Ya no No deja de serlo O sea, la comandante De la colonia Coge bien en esto Se alía con ellos Y viene a cargarse a la colonia Por toda la cara Porque sí Equipo de Zonen No sé a quién estoy pegando Ya Lo matan antes Desaparecen Caen como moscas Llego, llego Llego a darle No Este sí Este sí Este sí Bueno, ya recojo yo las mierda Y no os preocupéis Y ahí hay una Ahí hay fiba merda Así de todo Ahí Voy, voy Ya, ya Lo voy a parar O sea, Nika Literalmente Los está convirtiendo En objetos Vienen Se convierten En objetos Venga Para tu casa Este era Zoren El jefe De estos Era Era Ahora son Fiambreras El guarda Vale, que tal No, su problema Joder Ah, pero eso no es Splat ¿No? No, claro 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 Sin embargo No, claro No, claro K cholera Y no, nada Before Hum, hum ¿No? No, claro ¿Qué pasa ¿Señor de la muerte? ¿Sí? ¡Oh, mentira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ¿No? ¿No ¿No ¿Qué pasa No ¿No Y no me trae en este poste Me gustaría avanzar No te olvides de que no te olvides Sí, sí No hay tiempo para que el siguiente No te olvides 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 El comandante Chunga Ahora el equipo de Iseu Te va a pillar la del oso también Yo creo que son las almas especiales que tienen Que los convierten en objetos Mira, tres golpes y... Ala, dame... El petate ahí Dale ahí Y a Nika encima le gustaría que golpearas más rápido Sí, sí Enfiambrera y casco antes posible Mira ahí Envuelto en hojas de palmera El desayuno que la habían preparado Y ahí está la jefa, que es la Iseu, la cazadora Esa de ahí No va a cazar ni nada 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 Oye, te ha abadido uno, eh ¿Eh? ¿Qué? Que te ha abadido o algo Ah, bueno Hola, a ti que no vas a la Pong Ala, solo queda uno Ya no Ahí hay otro enfrentamiento Me deja una, ¿no? Está como una cabra, me encanta Y el equipo de Klaa Que creo que es el último Por ahora Por otro lado Tal. Mira a los Me hablan de un pasador a la T6 Y ahora la Ah Muchísimas de real Pobrecita, que no ha podido lanzar ni una cadena. ¿Tienes algo un bicho de eso? Sí, con eso es juegue, eh. Está rellenando. Ahí, está poniendo. No, no llegó. Ayer. Bueno, son muy buenos, eh. Sí, bueno. Pero quería decir con sus manos. No, 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 no. No, no, no. No me da tiempo leer las últimas dos. Ah, perdón. Ah, perdón. Bien. ¿Suéltima? ¿Qué? No es la más cercana a la ciudad. Pero después de la última mierda hemos pasado de colonia. ¿Me han acorralado? ¿Me han acorralado? ¿Tú eres el espíritu de la colonia? ¿Uro borroso? ¿Uro borroso? ¿Uro borroso? ¿Uro borroso? ¿Uro borroso? Parece un cosplay de Lucario en rojo. You know luiso. Claro que tengo que verlo. Ya loinate. Entonces camine Call ответito. ¿Qué? Ya lofaced. De primera vez es por tu el espíritu. Tú Andang. ¡Eh, hola! ера! No, 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 no. No, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y eso potencia al xeo porque hace que sea más concreto a la hora de buscar de lo hace más concreto quitas todo lo que sobra no entiende nada, no se entiende nada afuera es que esta zumba el día de la purga es básicamente lo que hacíais vosotros que crees que vale dar su clase no se creen 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 quien crees que va a heredar su clase quien crees que va a heredar su clase quien crees que va a heredar su clase Lance también está muy pro pero claro Lance es de su misma clase así que le ha llamado perra bastarda o algo así si no no se creen no se creen no se creen 3 un desbloque muy fuerte no va a llegar 4 gafas digo 4 ojos 4 gafas 4 ojos 4 ojos espérate me da Nekun México me da Nekun si es que si Es como llevan a la... bueno, en casi todas las series de anime a los que tienen gafas ¿Sabes por qué? Porque me gane, ¿sabes lo que es? Exactamente Así que si dice, a mí no hay quien me gane Es que no hay un MNK1 aquí ¿Escucháis al gato? ¿Te has pasado cuatro colonias? ¿Es que si lo que quieres es venir aquí? Así va a parecer que estamos matando al gato de nani... ¡Nombre! Yo no lo escucho Oye, está pegando golpes en la puerta Pero cuando digo dando golpes Arroba policía Tócate las alas Por no decir otras cosas Vale ¿Ahora? Hay otra cosa más que hacer aquí Sí, veo porque no he terminado la mesa Ay, me estoy alejando No, no, pero porque ahora está... No, porque está allá Ah, sí, sí Ahora se tira de ahí Tócate las alas Tócate las alas Tócate las alas ¿Ya lo has hecho? Oye ¿N- No... No creo que nada malo, ¿verdad? Lo que te dije es que realmente es lo que tú dijiste, ¿verdad? ¿Esto es un niño? Si no hay algo malo, no hay gente nunca va a morir. Es muy tarde, por lo que... Si no, yo quiero que este mundo se quede y 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 quede. Y que todo el mundo se acuerde de ti. Mira, desde aquí se ve la colonia, y como podéis ver, no hay ni dios en la colonia porque se los ha cargado Tornika. No hay ningún problema. Si no lo hago, no puedo ver el de mí misma. No hay ni de que vivir y que no hay ni de que morir. Eso es, lo que es mi deseo. Pero si lo miras, es que no hay que morir y la que morirá en el cajón. le ponen musiquilla aquí como si esto ahora ya todo pero esta tía está loca perdida está fatal o sea no habéis escuchado eso desde hace unos meses cuando está mucho tiempo sin nosotros se pone así ¿cómo se hace que al final de este caso no hay dinero y en la noche Oh... ¿as que te pasó? No, no, ¿es que te gusta? No, no, a qué decir... te lo llamaste... De verdad... te piensa, ¿no? ¿Puede que te riempiste? ¿Dónde? ¡Hajaja! ¡Dios es una amistad! ¿Pero así? Bueno, es una broma, pero... Ahí te invita Ya ves que tiene la... Aquí tiene más que te quema Pues si no fuera Un juego de Nintendo Lo mismo Que bueno, que también Fire Emblem Sí que explora las relaciones entre ¿Quién será? ¿Quién hereda? ¿Quién hereda? ¡Ah! ¡Ah! ¡Euni! Sí, que Fire Emblem Espera O sea Aborda las relaciones personales Y los últimos Tienen ese ¿Me voy por otro camino? Hay otra misión más aquí Mejor que las hadas, ¿vale? Es cortita Y da igual con quién Vaya, y eso está bien Porque A día de hoy Que Está bien que no Ahora hay gente Ahora hay gente, sí Se han recuperado Ahí está algún nopón Ah, porque estaba enganchado ahí Que a día de hoy Está bien Que no haya esos tapujos Vaya ¿Dónde ir? Allá no Es que hay una misión más Digamos aquí Que digamos que es curiosa Y es muy rápida Porque tampoco es Que son las 10 ya también Pero El próximo día Pues mira Partimos desde aquí Y hacemos el caminito Hasta el castillo ¿Qué es la charla Que tengo que hacer? Sí, creo que sí Imposible No quiero hablar contigo ¿Por qué no quiero hablar contigo? Tengo que decir ¿Te han dicho eso? De verdad ¿Qué asera? Asera La vuestra Joder Esta zumba De verdad ¿Por qué no quiero hablar contigo? Es gracioso Que esta sea la colonia Que está más cerca Del castillo O sea Que tendría que tener La gente más controlada La gente más controlada Porque es que Es que literalmente Levantan la cabeza Y el castillo está ahí Es que el castillo Está ahí No se pueden revelar mucho Esta colonia Yo creo que el argumento De esta colonia Debería ser una colonia apartada Lejos Lejos De todo el meollo Porque El hecho de que la colonia Este O sea Es que está ahí El castillo Esto Esto era lo que te decía Ah Sí, sí Además Esto va a cargar Son de hecho Bueno Ahora verás Esto va a cargar Esto va a cargar Tres cuervos en guerra Mira, ¿me dejas un momentito? Uy, perdón Uy, que aceptable Porque lo piso Ojo Ojo Que ahí está el castillo Que no me lo estoy diciendo por decir Que este exagerado Que exagerado este alias No, ahí, eso es el castillo Eso es el castillo Ahí están los que los controlan Así que bueno Esto supongo no serán más de 10 minutos Así que ZR Atención Ah, pero que Tengo que recabar la información Sí Sí, pues te voy a decir Dónde están esos Dónde está cada uno Que bueno, tampoco tiene mucho secreto Pero Esto lo han hecho así Dónde está cada uno No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y se ha tirado. Y se ha hecho 15.000 de daño. Imagínate. Sí, mucha estrategia, pero no van a ver las hostias venir. O sea, sí, sí. Es que no la van a ver venir. Y la, 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 la. ¿De dónde estamos hablando? ¿Tú, tún, tún? Tí, tún, tún. Tí, tún, tún. Tí, tún, tún. Tún, tún, tún. Tún, 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 tún. Tún, 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 tún. Tún, tún. Mira que trompos. Eh, que pasa ahí? Estos son los que le pegaste antes que ni me diera un palabra y ahora te van a contar su vida. Si me van a contar su vida no va a ser tan corto esto. Ya te he dicho que no vas a tardar más de 5 o 10 minutos en hacerlo todo. A estas horas entre 4 y 7 minutos. Esta noche voy a jugar a una tome para seguir con el japonés, dice Ada. Acabo de recordar una cosa. Acabo de recordar una cosa que se me va la olla a mi y F hacía streaming nocturno hoy a las 10 y media. No, pero da tiempo, da tiempo, da tiempo. Voy a ir anunciándolo aquí. Ojo eh, son 49 los estos. Si, pero no. Ah, bueno si son más fuertesitos eh. Vale. Ahora que los si son. De cerrar ahora que los si. Joder. Bueno, no te creas, son más fuertes que te vías tantas. Solo me quedas. Un día a la hora. No pueden saber que hacéis. Pensáis que os vamos a bajar a otro lado. No. 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 y vamos a actualizar esto y actualizando wordpress de paso hay que aprovechando el tiempo me gusta ganar hombre es una pose típica de de la y con esto ya estaría todo casi 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 pipi qué pasa f sí 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 ya ya se nos ha ido la olla o sea o sea íbamos a acabar en realidad hace una hora hace una hora pero me lía me lía le he dicho bueno si vamos a hacer esto vamos por ahí vamos por allá y miramos la hora digo pero que se acaba de acordar que ibas a hacer streaming nocturno me acabo ojo ojo que os pilláis acabo de recordar sí sí que ya era la hora casi le digo mira la hora digo que íbamos a terminar a las nueve y media así o sea es que se esto es que se van las horas se van las horas y estoy aprovechando para actualizar wordpress ala que se supone que esto mejora un montón como una vez en verdad y carga bastante bien aunque ya cargados ya acabamos y estos son ya ven y cada más despeja rápida para la ronda la cuestión bien dónde está ahí no a que guarda de armas y que se carga este a otro más y ya está y se acabó y así ya tiene otro no me quedan dos así es primero claro primero luchas con las máquinas y luego con el teniente vaya ya cariño a ver rafi por cierto ya que te tenemos por aquí vas a querer jugó y puede jugar este sábado a álex n party ahí va la cosa de nada por permitir a subir de la resistir la atracción del juego para poder cenar y esas cosas y muy posible en el bar ok pues tenemos vamos a ver a nico única rafi y nos faltarían tres personas tres personas o dos dos tres personas dos tres personas dos tres personas vale 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 oh es que me equivoque y le doy al ZL para ya para hacer la unión ya 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 que para este sábado vamos a poner unas normas que aligeren un poquito las horas de juego hasta el viernes no se agradece vale vale no te preocupes no te preocupes venga vamos a acelerar esto a ver rojo venga rojo ya está voy a acabar rápido con esto para no liarnos mucho venga vuelve en tres ay no ya se yo le esta dando a la jajaja pues venga quiero que vuelva Tayon uy Tayon Tayon venga hay las dos verdes van a volver también lo mismo tenía atacado con otro en lugar de con Tayon al principio venga pues estas las dos verdes vuelven y y esta ya no la jugamos aquí la podía dejar más adelante esta carta que coge y te lo ponen doscientos directamente y te vuelve en tres y te lo ponen doscientos directamente y te vuelve en tres lo que pasa es que la verdad no es verde no pasa nada digo no es azul pero no pasa nada es una pena pero no pasa nada azul venga voy a pensar que que Tayon va a volver posiblemente no pero vamos a probarlo venga no te pases Tayon eh así me gusta hostia Tayon no te pases te he dicho no te pases Tayon pensaba que si iba a quedar bueno pero ha vuelto ha vuelto es lo bueno venga si pero bueno ha funcionado bien ha funcionado bien después de todo ten 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 ahora Tayonazo en toda la boca ten 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 exterminio este ya se ha exterminado este ya se ha exterminado y son y 20 venga no voy a enrollarme más pero si no venga este era el primero entonces 625 metros bueno hasta más uf uf has tenido ya bastante mmm de que va este tío le hemos pegado hasta detrás de la oreja que decir si el jefe está al borde de la extenuación en serio parece estar como una rosa pues claro algo tan nimio como el dolor no es nada para el capitán nada quiere decir que no siente ningún dolor es eso posible todo el mundo reaccione así pero es absolutamente cierto en serio de verdad la fortuna no sonríe pero si no ha dicho ni muuuu imbéciles presta atención que esto supone muchas cosas el capitán dice que durante la lucha ha notado dolor aunque muy leve si y eso que significa juas juas en cada enfrentamiento el jefe lo que busca es sentir dolor pensais que lo que mmm mmm una farsa no se trata solo de la discapacidad de sufrir el capitán es impasible ante cualquier tipo de cuestiones siempre nos dice que mmm nos aceptemos quiere sufrir dolor para sentirse vivo hasta hoy la única persona que podía infligir dolor era áspera esa será pero bueno buen trabajo un placer mmm vale a otro día más zanjado verdad que la reina no es de fuerzas mmm que más quiere capitán es spider no si 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 enciende cereya se la deja con su bien senso exacto el capitán dice que quiere otra revancha calla ahora está llorando para el otro lado ahora para el otro lado es que el gato este ahora quiere ir para el otro lado como no puede despreciar la amabilidad del capitán de esa manera he dicho que dejéis de gritar leches vas juas esto se pone interesante mmm nunca eh o pasa que es solo una cortina superada mira una ya venga quedan dos quieres hacer esas dos el próximo día bueno pero entonces no puedo avanzar aquí en esta colonia no pero en las otras sí claro exacto bueno pues venga lo dejamos aquí para no pisar a Efe que bastante lo hemos pisado casi lo pisamos así que gentecita muchas gracias por haber estado aquí y nos vamos para que la fiesta continúe hasta la próxima adiós chao chau pescao chau con